...de la izquierda, trata de enganchar Penepil, saliendo Jara, la pelota que termina rebotando el árbitro que cobra y cobró penal, cobró penal y va a haber tarjeto Bresicki, el que le va a entrar es Tomás Martínez, va a ejecutar el 9 de ferro, ahí está Tomás, el disparo suavecito y es gol, primer capítulo, está ganando el equipo de Oeste por 1 a 0, el balón que viene para Mariano Penepil, la paran con el pecho, el disparo, bien de Nazareno Dios que es la intención, con los hermanos, la pelota que viene justamente para el número 9, el remate y es gol, gol de ferro, Tomás Martínez, de Iván Bresicki y así, el camionero se está, que corta es Mauro Morales, ahí está Mauro, el remate de Mauro y la pelota que si con esos goles, el conjunto de Caballito está venciendo 2 a 0, el que la tiene es Otalagano, ahí la lleva bien, el pase en profundidad, había posición fuera de juego, es Otalagano, cuidado porque está el 9 y el número 10 dentro del área, está ganando ferro 2 a 0, trata de enganchar el remate y la pelota que se va, el que sale es Jerónimo Gobi, cuidado, el remate del número 9, vamos a ver si llega el arquero en dos tiempos, bien, Iván Bresicki acaba de salvar del tercero porque uno de los centrales de camionero en velocidad quedando frente a la otra, mirá, ahí la tiene, el remate y se va a venir, la pelota pega en el palo y se va afuera, el toque de Marra sobre la izquierda, ahora habilitando a Deláquila, va a venir el centro, va a enganchar de zurda el remate y es gol, gol, Bresicki Ferro le gana a Camioneros 3 a 0. No sé si el otro no era Jara, pero bueno, ya lo vamos a ir comentando. Bresicki Ferro le gana a Camioneros 3, es stimule off, piense gol, G Intellectual, baratas y el arco, guarda con la izquierda, lo первый vas a Fryter, porque ya la pelota guarda con la izquierda, la pelota que viene justamente para ese sector para Dioskes, va a quedar cara a cara con el arquero, engancha, engancha, ahí está el 7, y la pelota que termina rebosando, призuelita... Le va a pegar Bresicki Ferro, el remate de Bresicki Ferro le gana a Camioneros 3, al remate de Bresicki Ferro le va a pegar el remate de Bresicki Ferro, atento el arquero, Jafe, acaba de salvar a Ferro ahí la tiene Soraire el centro, el remate de Morales, las manos del arquero esta fue buena